Descansa, trata de entrar, viendo el mar y la rey, con foita mancha Y las manos no se rotan, no, pero la chuela de alcohol ¿Qué estás haciendo hablar yo? Intento que el corazón Me suple al huele de al ser, no se me salga de un pecho Te necesito ya vez, odio reconocer, que necesito de bien Lo siento para estar bien, que va mejor a tu bien El que me das con tus besos Me ama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un nodo sin gas, un barco en alta mar, chico a toda la deriva No ama por favor Es luchar mi defensa Me falta la voluntad No me puedo concentrar Y reyendo la salida ¡Oh no!